Tipos de Navidad Navidad Caos Navidad Dulce Navidad con invitados especiales Elige la Navidad que más te guste Siéntate a la mesa y disfruta su sabor único en el especial de Navidad de Star Channel Del lunes 20 al viernes 24 a las 6 pm Presentado por Coca-Cola Cada cena de Navidad puede ser diferente Pero el sabor que nos une es el mismo de siempre Gracias por ver el video